Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este jueves que la implementación del 5G considerada una revolución tecnológica integrará a todos los ciudadanos brasileños con el mundo, según dijo durante la ceremonia de apertura de la subasta de concesiones para operar la tecnología en el país. Según el mandatario, la llegada del 5G a Brasil permitirá el acceso a internet en las más remotas áreas del país, desde las comunicaciones indígenas hasta las pequeñas ciudades. No son solo los indígenas, son casi 10.000 localidades pequeñas que no tienen internet y pasarán a tenerlo. Es información que llega en la punta, son esas personas integrándose con Brasil y el mundo, destacó en su intervención. De acuerdo con el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Leonardo de Moraes, la licitación entrega a la sociedad brasileña un elemento esencial para el desarrollo del país. Moraes agregó que, a cambio de implementar y operar la tecnología en el país, con dimensiones continentales y en un mercado de 213 millones de personas, las operadoras interesadas deberán cumplir una serie de exigencias. Para más detalles de esta y otras informaciones, visita www.hormigatv.com. No olvides unirte a nuestra comunidad de contenidos exclusivos y contribuye con el periodismo independiente.